La Cabeza Tranquila 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 Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz Si nadie que te hiera llega a hacerte la herida Si todos te reclaman y ni uno te precisa Si llenas el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te lleven al cielo Todo lo de esta tierra será de tu dominio Y mucho más, serás hombre, hijo mío La Cabeza Tranquila